Hola, bienvenidos otro día al Jardín en tus manos. Hoy vamos a hablar de los bonsais. Nos encontramos con César, que es el trabajador del centro de jardinería y que es el experto en darle los cuidados a los bonsais y en cuidar los bonsais. Hoy César nos va a hablar de cómo obtener un bonsai, cómo podéis hacer para obtener una planta para hacerla un bonsai y demás cosas. Tenemos dos puntos de partida. Uno es a partir de planta de vivero y otro sería de obtención de planta recogida de la naturaleza del campo. Serían tres los modos o los inicios para llegar a tener un pre-bonsai, una planta en la cual darle luego la formación hasta obtener un bonsai de esa especie que hayamos elegido. Uno es a partir de semilla, que obviamente es la forma más lenta por el largo proceso hasta que la especie ya vaya diciéndonos algo. Y las otras dos son el esqueje, el acodo y el injerto. Bueno, tendríamos estas cuatro semillas, esqueje, acodo e injerto. Muchas veces la mejor materia prima para obtener buenos resultados es de esa planta a veces abandonada porque la gente la descarta, que está con unos crecimientos anormales, que se ha resquebrajado igual en la manipulación. Entonces, esa planta que a veces desechamos para nuestro jardín en maceta nos dice y mucho y es un buen material de partida. Tenemos que tener en mente, sobre todo la gente que se inicia, para no llevarnos luego decepciones a corto plazo, es de la especie que se trate, la especie que a nosotros nos ha llamado la atención o que vamos buscando para llevarla a nuestra terraza, a nuestro jardín y que vamos a formar como bonsai. Es un material de partida que nosotros vamos a elegir siguiendo unos principios. Nos fijamos en que la planta tenga unas brotaciones fuertes, que esté saludable, que no cuente con plagas. La distribución de rama también es importante. En bonsai hay un principio que rige, que es la conicidad en todas las formaciones. Es unas bases amplias, anchas, y que van estrechándose hasta lápice. Todo aficionado que empiece con una guía de cuidados básicos, pues va a tender a unas formaciones, unos estilos. Esos estilos no hacen otra cosa que reflejar de cómo el árbol, las distintas especies, crecen en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos un espino. Este es un crata de buscuneata, es una variedad asiática. Entonces, el espino en la naturaleza, además de una forma de crecer que es en multitronco, crece muy sinuoso. Tenemos que tener muy presentes esos estilos. La gente que se inicia en el mundo del bonsai tiene que tener unos conocimientos de botánica, lo cual le va a facilitar luego esas tareas de lección de sustrato, de ubicación de la planta, de todo ese transcurso que va a estar ligado al árbol y para sacarle el máximo de partido. Otra de las cosas básicas, uno de los pilares, es el nacimiento. Tenemos que ver que haya un pan de raíces sano, fuerte. Y también le tenemos que ver el punto de nacimiento y de distribución de las raíces, porque va a ser el punto desde donde arranque nuestro pre-bonsai, nuestra planta. Tenemos que elegir siempre un frente. Un frente en el cual la planta se nos muestre y nos ofrezca todo ese potencial. Con qué espacio contamos, qué ubicación tiene nuestra terraza, los cuidados, riegos que le podemos dar a la hora de elegir y acertadamente una especie. Yo he elegido esta especie para ver crece vertical, es tan tutorada. Nosotros si le quitamos el tutor, vemos que tiene un tronco muy sinuoso, muy natural, en el cual no hay ramificación y toda la ramificación la tenemos en este punto. Entonces, todas estas curvas que la planta nos muestra a uno y otro lado, las podemos acentuar en función de dónde la giremos o cuál sea el ángulo que le demos que lo mostremos. En macetas de entrenamiento, como es este caso, hasta su maceta definitiva de bonsai, son macetas de cultivo. Macetas que tienen unos agujeros de drenaje amplios para permitir retención de humedad y de aire en la maceta y la planta tiene que ir fijada a estos, fijada hasta tal punto que agarramos la planta y no se nos vaya al tiesto ni nada. Es bueno también llevar a cabo anotaciones de cuándo hacemos el trasplante, de podas, de todos los cuidados, de alambrado. Una de las formas es para llevar el posicionamiento de las ramas al punto donde queremos y precisamos de ellas es mediante el alambrado. Esta rama ha sido previamente alambrada para dejarla en esa posición y cuando el alambre ya se empieza a clavar en la rama a marcarla y ya ha cumplido su objetivo de dejarla en la posición, pues la quitamos. Yo aconsejo a todo aficionado a que pruebe, contraste esa especie, cómo crece en la naturaleza, otros aficionados, cómo la cultivan, qué cuidados le da para sacarle el máximo de partido a esa planta. Luego está en el esqueje, que es cortando un trozo de rama y haciendo un doble biselado. Nos apoyamos con hormonas enraizantes que pueden estar en forma líquida o en polvo y que potencian la aparición de raíces en el punto S donde hemos realizado los cortes del tallo. Ese sería el esqueje. El acodo son árboles que igual tienen unos ensanches en zonas que no son la base de donde precisamos de ella, igual lo tienen a media altura o medio tronco, es donde ya nos empieza, donde veríamos, aventuraríamos un nacimiento óptimo del árbol, ahí descortaríamos, descortezaríamos un tramo que es el equivalente al doble de la longitud del grueso del tronco. Ahí descortezaríamos, rasparíamos el tronco para evitar que se produjese un callo y en la base de ese tramo superior aplicaríamos hormonas enraizantes. Crearíamos una pelota, una envoltura de musgo sphagnum que no cumple otra función más que retener humedad en ese punto, lo envolveríamos con una bolsa, lo apretaríamos y tendríamos el cuidado de ir mediante una jeringuilla inyectando agua ahí en el tiempo sucesivo a la realización del acodo hasta que éstas hayan hecho aparición en ese punto. Retirando el plástico y observándolo en torno a unos meses, dependiendo de la especie, ya podríamos encontrar raíces en ese punto, pues se podría ya proceder a cortar por debajo de ese punto y llevar ese tramo a una maceta y obtendríamos un pre-bonsai a partir de ese material. Tendríamos dos plantas distintas de un mismo ejemplar. El injerto, hay varios tipos de injertos y hoy en día es una técnica que está ya muy perfeccionada, incluso con productos y protectores de injerto que nos garantizan un porcentaje elevado de éxito. en un patrón que permita el asentamiento de esa especie, de la púa que queramos injertar, del ejemplar, realizar el injerto sobre esa base y luego ya dejar que crezca, que vigorice, irle dando forma y es injertar una especie que nosotros queramos en un patrón que sea viable para que esa especie pues se desarrolle. Siempre una planta injertada va a perder valor respecto a una que no lo esté, una que sea natural, que no esté injertada. Pero luego muchas veces también podemos contar con la ventaja que hemos dicho antes. Yo si tengo aquí un pie de injerto que afea y que no es el propio de la planta, puedo realizar un acodo por encima de la zona injertada y llevarme esa planta aparte como si hubiese crecido desde semilla o desde esqueje. Y luego también es uno de los cuidados que nuestros bonsais precisan es de abonados para potenciar su crecimiento y tener un desarrollo óptimo de vegetación y de vigor en nuestra planta. Aconsejamos también el abono vitaterra para bonsais. Este es líquido que viene aquí también las dosis a diluir en agua y este lo podemos aplicar pues eso, directamente con el agua de riego cuando reguemos nuestras plantas. Y luego por otro lado tenemos el abono orgánico este que viene pues ya más concentrado este en concreto es guano rojo de chile que podemos aplicarlos en las dosis que el producto aconseje para suministrárselo a nuestra planta pues para eso, para que tenga un crecimiento óptimo y no tengan carencias de ningún tipo. César, muchas gracias por acercarnos hacia el mundillo de los bonsais. Ya haremos más capítulos en este sentido para que vayáis un poco metiéndonos en el mundillo este. Y nada más, pues esperamos hasta la semana que viene a quienes dejad bien en tus manos. ¡Gracias!